Muy buenas noches mis amigos y amigas, aquí estoy nuevamente con ustedes, y voy a decir nuevamente otra vez, estoy teniendo que hablar bien aquí, aprender cómo hablar bien, porque la verdad soy un desastre, yo creyendo que hablo el español bien, 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 sin estar mucho y bien perfecto, ¿cuál? Y estando aquí frente a la cámara se da uno cuenta de todos los errores que tiene, espero ya la hayan pasado súper en este día, hasta ahorita tengo tiempo de ponerme aquí a enseñarles una compra que hicimos el otro día, para ya empacar esta comprita y mandarla a mis amigas, porque el tiempo es oro, yo sé que ustedes urge tener su mercancía allá en México, miren, empecemos rapidito a lo que vinimos luego, luego, ¿ok? Vamos a empezar mirando, ay, creo que me gustó cómo se miró este color, se mira bonito, ¿verdad? Esto es un suéter fila, este es uno de niño, pero está tan grande que creo que así me quedaría a mí, está precioso, me encantó el color cómo se me miró, creo que lo voy a usar más, $9.99 este, mis amigas, nada más que aquí en la casa no me permiten traer el color azul, porque dicen que les recuerda de cuando iba al trabajo, ya ven que antes nos traían uno con uniforme, uniformados, iba a decir, pero ya no, ya podemos usar lo que quedamos en el trabajo, pero antes era azul marino arriba y no les gustaba aquí en la casa, no les gusta, miren, esta Calvin Klein, yo con mis historias en la mitad de enseñar mercancía, ¿verdad? $12.99 por ella, esta tiene cierrecito y también es de niñito, tamaño 6, miren esta, una Tommy, que yo les digo, una Tommy Hilfiger, me han de hacer burla, ¿verdad? las señoras que también hacen videos, $12.99, es una Tommy Hilfiger, preciosa, miren nada más, con su gorrito, sus bolsitas, hermosa, y luego tenemos mis amigas, esta que es una Puma, esta está por el bajo precio, estaba en $38 en la tienda regular, miren, miren, para que no crean que le estoy echando mentiras, $38, y en la Ross la tenemos por $14.00, también de niño, aquí va otro suéter de niño, miren nada más, que preciosas sudaderas, ¿verdad? Otra Tommy Hilfiger, miren, esta estaba en $50.00 en la tienda, y en la Ross la tenemos por $14.99, pásenle a lo barato, aquí está, una más, esta es una Levi's en azul, que otra vez digo que me gusta cómo se me miró, miren nada más, esta mis amigas está por $14.99, y creo que es una tamaño 7, dice, miren, preciosa, preciosa, luego tenemos una poquita de ropa de bebé, esta es una de 24 meses, pues ya no tan bebé, ¿verdad? Y esos son dos años, $7.99, pero siguen siendo nuestros bebés, aunque tengan 21 y estén bigotones, preciosa, esta es marca Carter, siempre los hijos no, nunca, nunca dejan de ser los bebés de uno, esta también es marca Carter, esta es de 12 meses, esta está por $11.99, y son una pieza, dos piezas y la camiseta, y miren, tiene orejitas, preciosas, hermosas, otro set de Carter's, este, mis amigas, es una, dos, tres, cinco piezas por $10.99, miren, miren, mirenle, precioso, hermoso, aquí está otra belleza, este es otro Tommy Hilfiger, con sus pantaloncitos, miren qué bello, este dice que lo encontraba uno en la tienda por $50, dólares, pero $14.99 en la Ross, como la ven, buenísimos, y no porque trabaje para ellos, pero están buenísimos de todas maneras los precios, este es de 24 meses, este es marca Carter también, esta clientita andaba buscando mucho la marca Carter, oh, es un dinosaurio, miren nada más, aquí dándole vuelta me di cuenta que es un dinosaurio, este está por $11.99, a ver, precio regular $32 dólares en el Carter, ya no, casi no miro de esas tiendas, eh, la verdad, casi no las he mirado, otro marca Carter, este está por $7.99, son tres piezas, precio original $24 dólares y $7.99 en la tienda, miren nada más, para traerlos bien monos, por ahí no me acuerdo en qué lugar decían bien monos, a querer decir bien guapos, pues, miren esta belleza de bolsa, esta es una get, pero es como un color plateadito, miren, trae su florecita aquí, trae su cadenita para hacerse crossbody, y así es como se mira de la parte de adentro, esto es una yes, y, ¿qué creen? Que no miro el precio, miren nada más, aquí está la etiqueta, está por $37.99, y eso era lo que decía el recibo, pero miren, hermosura, esta se va a ir llenita de ropa para ahorrar espacio, luego vamos a ver otras piecitas, esta es una marca Champion, dos piezas de niña de tamaño 6, esta, mis amigas, está por el bajo precio de $16.99, miren, miren, miren nada más, aquí está este que es BCBG Girl, este es por $14.99, está por $14.99, pero trae una pieza, dos, y el suetercito, tres piezas, buenísimos los precios, aquí está otro, este es un Reebok, este trae, es de $14.99, vean, trae una pieza, está la blusita, y el pantaloncito, así que tres piezas por $14.99, en especial, este creo que está precioso, me encanta ese, si estuviera de mi tamaño, yo me lo pongo, puedo calar ponérmelo así, pero no creo que me vaya a entrar, miren nada más, este es un Steve Madden, de estas ya han mirado muchísimas aquí, doble cierre, por $12.99, en la Ross, y $44 dólares, en la tienda del Steve, aquí están las muñequeras, miren, las muñequeras de $9.99, que les digo, estas éramos las que agarramos al principio de $9.99, pero luego nos dimos cuenta que llegan también de este tamaño, así que preferimos mejor estas, ¿verdad?, ¿cuándo las encontramos?, son $9.99 cada una, aquí hay otra muñequera del Steve Madden, o marca Steve Madden, por $12.99, no se las enseño, que ya la miraron allá, aquí está una bolsita Crossbody, con correa ajustable, y esta no la llevamos porque está solo por $10.99, rebajada, a ver, aquí está otra, de esta también ya han mirado puños y puños aquí en este canal, miren mis amigas, esta está por $18.99, trae carterita aquí, y es Crossbody, correa ajustable también, otra Tommy Hilfiger, también chiquitita, miren el tamaño de mi mano, esta está por $15.99, miren, 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 y $68 en la tienda regular, y trae lo regular, no les enseño, porque la verdad, es lo regular de una bolsita Tommy, que ya sabemos que adentro nada más trae un cierrecito, y es todo, y miren esta, esta en particular, está preciosa, me encantó, esto le da un look más bonito, más del Tommy, miren, esta estaba por $88 en la tienda regular, y en la Ross no la encontramos, por el bajo precio de $13.99, buenos, buenos los precios, sigo diciendo lo mismo, buenísimos los precios, miren, aquí tenemos otro puño de ropa de bebé, o de niño, este es de 4T, miren, marca náutica, el otro día ya miraron uno de estos, este, se va con ustedes, si pagan $16.99, y si no pagan nada, no les damos nada, no fían en la Ross, son bien agarrados, miren, este trajecito Puma, por $17.99, $50 dólares en la tienda del Puma, una pieza, miren la blusita, así es, una pieza, dos piezas, tres piezas, aquí va otro por $14.99, este, veanle el precio ahí pegado, este es de dos piezas, por eso que cuesta más barato, pero me encanta el color de los pantalones, miren nada más, yo también me pondría esos pantalones, si estuvieran en mi tamaño, aquí está uno de $12.99, este está precioso, pero ya saben ustedes, que a mí me encantan los colores así, miren este, mírenlo, síganlo mirando, se me fueron las vacas a la mitad, de lo que les estaba diciendo, ya ven lo que pasa, por estar pensando en las cosas, que vamos a tener que hacer ahorita, ay, 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 mis amigas, miren nada más, aquí está este otro de $12.99, esta espuma para niñito, hay que retirarlo de la cámara, para que puedan apreciarlo, y mis amigas, este estaba por $46 dólares, en la tienda regular, y se lo llevan por $12.99, estaba pensando en que iba a ser mañana, porque voy a ir a visitar a mi mami, ando volada, que mi mami anda de visita aquí, así que voy a ir a visitarla, con esto del trabajo, y eso llegó en días, donde yo andaba ocupada, pero ya mañana voy a visitarla otra vez, $46 dólares este, $12.99 este, y miren nada más, ay, belleza de color, el azul rey, ¿verdad? Precioso, precioso, y ya nada más amigas, nos quedan, una cartera náutica, muy chida, muy bonita, por $12.99, miren nada más, y así es de la parte de adentro, con bastante espacio, para sus tarjetas de crédito, para que se endeude uno, bien rico en esta navidad, a ver, aquí tenemos, estos zapatos, de que son popularísimos, por todas partes, por solo $24.99, blanco, guías, súper populares, estos zapatos, creo porque, es porque, ay, derrumbe, derrumbe de ropa, ya, ahí quedó, claro porque, quedan con todo, aquí están otros, estos guías, por $24.99, que también ya han mirado, desfile de estos, aquí en el canal, miren, unos tomis, igual, a los que han mirado, como mil veces, aquí, súper bonitos, de $24.99, no le miro la etiqueta, por allá de andar adentro, pero ya mire el número de ahí, dice que es de $24.99, aquí están, otros tomis, pero miren, estos son un poquito, diferentes, su, 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 le ando haciendo nada más, son un poquito diferentes, $16.99, por estos, y por eso no los llevamos, porque estaban en especial, yo sola me hago burla aquí, de las cosas que hago, así ni le corto, al video, nada más, ahí dejo mis cosas, que hago, unos sketchers, miren nada más, como los colores subidos, que me encantan, y los colores neutros, como el gris, $32.99, por estos, preciosos, hermosos, y los últimos, mis amigas, son estos tenisitos, estos son, como los que ya miraron, gris, y negro, estos están, por $24.99, pero vean, que belleza de tenis, bonitos, a ver, pues ya acabamos, con esta comprita, mis amigas, aquí les voy a decir, cuánto se gastó, mi amiguita, ella se gastó, un total de, $620.87, $620 dólares, con 87 centavos, así que esta comprita, mis amigas, creo, la voy a tratar, de hacer caber, en una caja de $16, pero le dejo, en los comentarios, bien, ya que la empaque, ahorita, porque la verdad, no les quiero dar, sin antes empacarla, decirles, para que ustedes, así se den una idea, de lo que quieren, y cuánto les va, a costar su envío, y en qué tamaño de caja, les va a caber, así que ya los voy a dejar, me voy, me voy, los quiero mucho, gracias por siempre acompañarme, no se les olvide, suscribirse, mis amigas, que eso me ayuda bastante, no se les olvide, dejarme su dedito, para arriba, que eso también me ayuda bastante, si les gusta el contenido, de este canal, si les gusta, lo que les enseñamos, denos ese dedito, para arriba, denos esa suscripción, regálenos esa suscripción, que es completamente gratis, acuérdense, no les cobran, absolutamente, nada, 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 ustedes, solamente, solamente, es de apretar el botoncito, que dice suscribirse, y, activar la campanita, para que YouTube, les dé notificación, cada vez que subamos videos, para poder seguir haciendo videos, porque si YouTube, nos empieza a aventar para afuera, poquito a poquito, mis amigas, nos sacan, pues no tenemos vistas, y pues no hay ni para qué hacer videos, si no tenemos vistas, así que, síganse suscribiendo, las quiero mucho, se los agradecería, agradecería de corazón, parece como que tengo trabalenguas hoy, nada más la lengua, no me quiere hacer caso, los quiero mucho, los miro hasta la próxima, besitos a todos, adiós, que el eterno me los bendiga.